Me muevo por intuición Siempre lo hice así Vos lo hacías tan bien Los dos sin dirección También me acuerdo muy bien Yo grababa mi grabador Y sobre dosis de cárcel Volábamos los dos Anilina negra también Hasta la noche Todo quedó No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video